¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una misión de la semana 14. Esta misión nos dice que tenemos que sobrevivir 30 segundos sobre turbinas eólicas. ¿Dónde se encuentran? Bueno, les voy a enseñar en este video, así que vamos con el intro. Para hacer este desafío vamos a tener que venir a estas orillas que se encuentran aquí en el mapa, hasta acá. Y vamos a tener que sobrevivir encima de una de esas turbinas durante 30 segundos, así que hay de dos. O conseguimos loot o nos escondemos bastante bien, así que ojalá, ojalá y podamos sobrevivir y que no tengamos ningún cuate por ahí molestándonos. A ver, algún arma por aquí. Este tiene cofre, así que ojalá y no caiga nadie o que nadie se mate. Ahí está. Yo no voy a matar a nadie, esperemos que nadie se ponga de loco, así que nadie mate a nadie. Y todo tranquilo, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Todos estamos viendo el desafío. Ahí está. ¡Lo no pudo hacer! ¡El castroso, el castroso, el castroso! ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así, Mary Jane? Ya tenemos nuestro desafío, ya nos podemos ir. Bastante rápido y sencillo cómo hacer este desafío. No olvides dejar tu manito arriba y compartirlo con sus amigos. No olvides utilizar el código SACV3 en la tienda en el Fortnite. Y yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. ¡Chau! ¡Bye!